Jairo Concha busca tener un espacio entre los tres grandes clubes de Sudamérica como Boca Juniors, River Plate y Flamengo. Dichos equipos cuentan con el dinero suficiente para tener en sus filas al joven volante de 22 años y con ello pueda pegar el salto a Europa. El joven volante de Alianza Lima, Jairo Concha, destaca en la Liga 1 del fútbol peruano por su buena calidad de juego. Pero el peruano no se conforma con ello y se prepara al máximo para que su fútbol sea visto en otras ligas del mundo. En especial la sudamericana, Jairo la tiene clara y quiere ir paso a paso. Para llegar a una liga europea tiene que pegar el salto a un equipo de nuestro continente con mucho prestigio y así poder ser visto. ¿Qué le aportaría Jairo Concha a los grandes clubes de Sudamérica? Empecemos por Boca Juniors, club argentino que en la actualidad carece de ideas de juego y de gol. El nuevo técnico Sebastián Bataglia ha llegado y haría una reingeniería. El equipo no la pasa bien y Jairo podría llegar a despegar su buen fútbol en el mediocampo del Ceneice. Jugador con gol y asistencias encajaría muy bien. Y además, un punto a favor para él es que en el equipo hay dos peruanos, Luis Advíncula y Carlos Zambrano. Quienes podrían ser piezas clave para que el peruano pueda deslumbrar con su juego en Boca. Otro equipo en el cual Jairo podría mostrar su talento sería el eterno rival del equipo mencionado anteriormente, River Plate. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo viene de ser eliminado en la Copa Libertadores y preocupa mucho su rendimiento. Concha, que llegaría con perfil, se podría ganar un puesto. ¿Pero por qué? Porque el estilo de Gallardo se asemeja a él, ya que el ex volante argentino tenía un juego parecido al de Jairo, distribuía y asistía a sus compañeros. River no vería con malos ojos el tener en sus filas al joven volante. Y por último tenemos al Flamengo de Brasil, el campeón de la Libertadores del año 2019. Viene teniendo partidos regulables en el torneo local. El cuadro dirigido por Renato Portaluppi tiene un estilo de juego rápido y por las bandas, también por el mediocampo. ¿Qué es lo que busca en un mediocampista el director técnico del Flamengo? Rapidez y visión de juego. Ese es el punto principal del equipo brasileño, ya que al tener un 9 como Gabriel Barbosa, Gabigol busca volantes con buena pegada y pase. Es ahí donde encajaría perfecto Jairo, que con su juventud aportaría mucho en el esquema del mengao. Lo que busca Jairo es ser visto en clubes del fútbol de élite a nivel sudamericano. Su talento está en el terreno de los grandes clubes. Ahora dependerá de ellos si se ponen las pilas en contratar al joven volante peruano. Actualmente Jairo tiene un valor en el mercado de 425 mil euros. Y como dato adicional, Jairo podría cobrar en uno de estos tres grandes clubes mencionados, la suma de 45 mil dólares mensuales, lo que al año vendrían a ser 540 mil dólares. Esa suma, con total facilidad, podrían pagar dichos clubes y harían un gran negocio, ya que al ser un jugador con buen estilo de juego, podría pegar el salto a Europa de manera rápida. ¿Jairo Concha aportaría con su buen fútbol a los grandes de Sudamérica? Te leemos en los comentarios. Dale like, suscríbete, activa la campanita y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.